Muy buen día, buenas tardes o noches a la hora que ustedes nos vean. Saludo a todos los católicos bautizados que siguen estas transmisiones del curso bíblico católico. También saludo a todos los cristianos de alguna otra denominación cristiana y a todas las personas de buena voluntad que sin tener alguna religión están viendo este video. Soy el padre Arturo Cornejo y tengo el gusto de compartir con ustedes el estudio de la Biblia con calma, leyendo y estudiando cada parte, cada frase de la Biblia con una interpretación muy cuidada sobre lo que la Iglesia Católica cree y estudia de ella. Quiero invitarlos a que vayan por su Biblia, por favor, ahí en su casa todos tienen su Biblia, creo que sí, y la tienen a veces de adorno, parece un florero, ahí la tienen guardada, llena de tierra porque no la leen. Pues ya llegó el padre Arturo para ayudarles a leerla, así que por favor, tráiganse su Biblia, tráigansela y vamos a los que no saben leerla, es muy fácil. Los que ya la leen, pues muy bien, me da mucho gusto, pero usted se quedó nomás en la lectura y la Biblia no es un periódico. La Biblia se lee, se estudia, se profundiza y se lleva a la vida normal y ordinaria de todos los días. La Biblia es como una lámpara que ilumina nuestro entendimiento, nuestro camino, nuestras fuerzas. Bueno, quiero platicar con ustedes, antes que nada, si ya tienen su Biblia ahí, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro es el número 5 del Nuevo Testamento. Este libro lo escribió San Lucas, el discípulo de San Pablo y evangelista de Cristo. Este hombre, grandísimo San Lucas, un hombre muy estudiado, muy preparado, muy cuidadoso de lo que escribía, nos dejó los primeros acontecimientos de las primeras comunidades cristianas que existieron. Por eso, el libro de los Hechos de los Apóstoles es una joya, verdaderamente. Hay que recordar que en el libro de los Hechos de los Apóstoles ya no está Cristo físicamente con los Apóstoles. Claro que a veces se les va a acercar, los va a iluminar, los va a mandar un ángel, los va a ayudar, pero Cristo ya no está, ya se fue al cielo, fue la ascensión del Señor. Ahora están los Apóstoles solitos y a los pobres pues les van a dar una tunda muy fea. Entonces, les invito a traer su Biblia. La Biblia tiene grandes divisiones. Miren, la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son los libros que se escribieron antes de Cristo y el Nuevo Testamento son los libros que se escribieron después de Cristo. Estamos comenzando por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es el episodio número 9 de nuestro estudio de la Biblia. Y la Biblia, aparte de que tiene esta gran división de Antiguo y Nuevo Testamento, tiene divisiones por libros y tiene divisiones por capítulos y por versículos. Los capítulos son los números grandotes que están al inicio de un párrafo, un número grandote, y los versículos son los numeritos chiquitos que están metidos en las palabras de la Biblia. Así que, muy importante que sepan que vamos a estudiar la Biblia por capítulos y versículos. Nos habíamos quedado en el episodio 8 anterior, habíamos estudiado el capítulo 6 y parte del 6 y parte del 7, y nos habíamos quedado en el capítulo número 7, versículo 23 y siguientes. Ahí nos habíamos quedado, ¿vale? Entonces busquen por ahí en su Biblia el número 7 grandote y luego se van al versículo 23. Capítulo 7, versículo 23. Vamos a leer ahí lo que dice. Estamos hablando de Esteban, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo anterior? Es muy importante, las personas que por primera vez ven este curso bíblico, para mí es muy importante que se regresen y que comiencen en el 1. Aquí están por orden, episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el 9. Y que antes de comenzar a ver el episodio 9, vean los anteriores para que haya una hilación. Bueno, estábamos hablando de Esteban. La Biblia nos narraba que Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder y que hacía maravillas. Y lo tenían encarcelado, lo tenían en un juicio ante el Sanedrín. Y Esteban estaba haciendo una recapitulación de Abraham, Isaac, Jacob, José y todos los sufrimientos que pasaron en Egipto. Y luego estaba hablando de Moisés y ahí nos quedamos. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Dice, estamos en el capítulo 7, versículos 23 y siguientes. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseos de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? Esto que está narrando Esteban lo vamos a leer un día allá en el libro del Fénesis y del Éxodo. Dice, ¿comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador? Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. Pues, ¿cómo iban a entender si andaba matando a un egipcio? Dice, al día siguiente vio a dos israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos, diciéndoles. Ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó, diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí, como hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir a la tierra de Madian, donde tuvo dos hijos. Así es la historia de Moisés. Yo creo que ustedes ya lo vieron por ahí en alguna película, por lo menos si no lo habían leído, ya lo vieron en una película de Walt Disney. Pasados cuarenta años, se le pareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión y al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor. Yo soy el dios de tu padre, es el dios de Jabrán, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía ni a mirar, pero el Señor le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es tierra santa. He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto y he oído su llanto y he bajado para liberarlo y ahora ven que te voy a enviar a Egipto. Bueno, parece una lectura muy repetitiva, pero es un discurso que Esteban está haciendo de toda la historia del pueblo de Israel resumidita. Es un discurso resumido de los acontecimientos de los patriarcas, de los padres de los judíos y de los antepasados judíos. Es una historia muy bella, muy resumida, dice a este Moisés al que rechazaron diciendo quién te nombró jefe y juez. Dios lo envió como jefe y libertador con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza y los hizo salir de aquel país realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés es el que le dijo a los israelitas. Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. Nuestros padres no quisieron obedecerle, lo rechazaron y desearon volverse a Egipto. Incluso dijeron a Aarón, danos dioses que vayan delante de nosotros porque no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó de Egipto. Y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? Más bien llevaban con ustedes la tienda de Molok y la estrella del dios Refán. Imágenes que ustedes mismos se fabricaron para adorarlas, por eso yo los desterraré más allá de Babilonia. Así es, está haciendo toda una recapitulación Esteban, discúlpenme si está un poco pesadita la lectura, pero no vamos a dejar sin leer todo ese. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio. El que hablaba a Moisés le había ordenado que le fabricara según el modelo que había visto. Después de recibirla, nuestros padres la introdujeron al mando de Josué en la tierra conquistada a los paganos a quienes Dios expulsó delante de ellos. Esto duró hasta los días de David. David agradó a los hijos de Jacob. De hecho, fue Salomón quien le edificó un templo. En realidad, el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrán edificar? Dice el Señor. ¿Cuál será el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Bueno, aquí me voy a detener poquito porque los hermanos separados agarran esta cita del capítulo 7, versículo 48 y siguientes, para echarnos manos a los católicos que tenemos en la iglesia. Bueno, dice que Dios no habita en casas fabricadas por hombres. Bueno, Dios tiene una cualidad llamada omnipresencia. Tiene varias. La omnipotencia, tiene la omnipresencia, tiene la eternidad y tiene otras cualidades de manera perfecta. En Dios las cualidades no se miden porque Él es la cualidad. Cuando decimos omnipresencia, viene de una frase griega que quiere decir presente en todos lados. Omni, todo presente que se hace, que se establece en un lugar. Entonces, cuando decimos omnipresencia, estamos hablando de que Dios está presente en todo lugar. Así es. Entonces, yo no estoy en contra de eso, se los aclaro. Verdaderamente, las personas que dicen yo le rezo a Dios aquí en mi trabajo, pues bueno, hasta cierto punto está bien. Dios también está en el trabajo. Dios también está en una casa. Dios también está en la calle. Dios está en el cielo. Dios está en la tierra y Dios está en todo lugar. Entonces, ¿por qué los católicos tenemos una iglesia? Bueno, no porque nosotros podamos meter a Dios en la iglesia. No podemos nosotros reducir la presencia de Dios a la iglesia. Claro que no. Pero nosotros, que no somos dioses, que somos seres humanos y que ocupamos un lugar de acogida y de reposo y de aislamiento para poder entablar con Dios una comunicación. Por eso, hemos creado iglesias donde Dios está presente en la Santísima Eucaristía, pero no quiere decir que solo ahí. Claro que Dios está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar y de manera perfecta ahí. Pero claro que Dios también está presente en otros lugares. También en el prójimo. Cristo está presente en los que sufren, en los que lloran, en los que están tristes, en los que no tienen trabajo, en los discapacitados, en los que están bien, en los empresarios. En los ricos, en los poderosos. ¿Cristo está en todo lugar? Claro que sí. Las iglesias son edificadas por nosotros, pero nosotros no reducimos a la iglesia la presencia de Dios. Dios está presente en todo lugar y en todo momento y en todo acontecimiento de la humanidad. Y por obviedad les platico. ¿Cristo verdaderamente presente en todo lugar? Pues también está donde andamos haciendo daño y donde andamos haciendo mal. ¿Y no nos dará vergüenza poquita? Yo creo que sí. Entonces es muy importante que sepan todo esto. Salomón le hizo una iglesia a Dios. Claro que Dios la hizo, pero Salomón fue el que la fortificó, el que la diseñó. Claro, él ni la hizo. La hicieron los judíos. Pero Jacob, perdón, Salomón la va a encabezar. Vamos a ver qué más dice Esteban. Dice, ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Aquí, Esteban ya se puso muy bravo. Hay que recordar que estamos viendo un discurso de Esteban ante el Sanedrín. Primero les habló muy bonito Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todo Josué y les empezó a hablar de José el soñador, de todos estos personajes antiguos, preciosos. Pero ahora Esteban se puso picudo y les va a decir a los de Sanedrín, ¿a poco ustedes no persiguieron a alguno de los profetas? Ahí les va, les va a echar en su cara bien lo que son. Dice, más o menos como Cristo. Esteban, acuérdense, Cristo también pues siempre decía la verdad y a veces la gente que decimos la verdad no caemos bien. ¿Cuántas personas a mí me han echado en cara que soy un claridoso, que soy un grosero, que soy un padre prepotente, que soy un miserable, que me han dicho tantas cosas simplemente por decir la verdad, ¿no? Por decir la verdad. ¿A cuántos de ustedes no les han tirado de groseros, de francos, de sinceros, de maleducados? Solo por decir la verdad, ¿verdad? Ni modo que nos callemos la verdad, pues Cristo dijo la verdad nos hará libres y a veces, aunque no caigamos bien, tenemos que decir la verdad. Dice, ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. Así es, dicen, no han cumplido la ley, la recibieron, pero no la cumplen. Como a veces nos suele suceder, ¿eh? Tenemos nuestras Biblias y tenemos la ley y sabemos los mandamientos, pero pues nomás lo sabemos. Nosotros no los cumplimos, estamos igual que aquellos judíos malvados que estaban enjuiciando a Esteban solo por ser claridoso. Dice, al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. A mí me ha tocado gente que cuando les digo sus cosas se voltean la cara para un lado. No sé si las han visto algunas personas por ahí y van a ver ahorita en los comentarios cómo me tiran bien sabroso. Unas personas que dice aquí que le rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Si han visto alguna vez ustedes a su esposa o a su esposo que les rechina los dientes o un hijo cuando no lo dejas ir a una fiesta o cuando no le dices lo que le gusta. O cuando a un hermano que quiere le dice sus cosas y no le parece y medio se te enoja y le rechina los dientes de impotencia porque no te puede decir nada. A mí me han tocado estas situaciones muchas veces también con algunos hermanos separados que cuando con la misma Biblia uno les demuestra la verdad de la iglesia, les rechinan los dientes y como ya no tienen con qué defenderse, entonces empiezan las agresiones. Como no tengo argumentos, pues te agredo, te ofendo, digo cosas contra ti, te difamo, hablo contra ti, porque como no puedo tumbarte directamente lo que estás diciendo, pues lo hago indirectamente, te ofendo, te agredo, te invento un chisme y con eso pues ya te calmas. Bueno, entonces dice que le rechinaban los dientes, dice lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. ¿Cómo ven ustedes? Pobre de Esteban, no más por decirles la verdad, lo empujaban y le empezaron a aventar piedras. Dice, los testigos habían dejado sus ropas a sus pies de un joven llamado Saulo. Aquí vamos a detenernos poquito. Dice que los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Le quitaron la ropa a Esteban también, ¿no? Y las ropas las dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Quién es Saulo, padre? Saulo va a ser más adelante llamado Pablo. El gran San Pablo, que en ese tiempo todavía no era apóstol, ni era cristiano, era judío, estaba viendo cómo iban a matar a Esteban, cómo lo estaban enjuiciando y estaba parado ahí y él vio cómo Esteban estaba siendo golpeado y sin embargo San Pablo pues no decía nada. Hay que recordar que San Pablo todavía no se convierte, apenas aparece. Este es el primer lugar de toda la Biblia donde aparece San Pablo. Esteban, capítulo 7, versículo 58, dice. Mientras era apedreado, estaban, oraba así. Fíjense nomás. Ustedes, si los empiezan a apedrear, ¿se pondrían a rezar? ¿O qué se pondrían a hacer? A ver, les pregunto. A esos que son muy rudos y muy groseros y que por todo avientan trancasos y se desnojan y no aceptan una corrección. Dice que Esteban, mientras estaba siendo apedreado, se puso a orar. ¿Y cómo oraba Esteban? Fíjense qué bonito va a orar Esteban y qué duro. Lo estaban matando a pedradas. Lo estaban matando. No lo estaban pateando, le estaban aventando piedras. Dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. ¿A qué les recuerda esta última parte de los hechos de los apóstoles? Bueno, pues a mí me recuerda a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba en la cruz y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y también Jesús, en otra de las siete palabras que dice al final de su vida, dice, no tomes en cuenta lo que están haciendo. Pues Esteban vuelve a tomar aquellas palabras de Cristo y lo primero que hace es, dice, Señor, recibe mi espíritu. Acuérdense, Cristo, lo que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se acuerdan Jesús que dijo eso? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego también Esteban dice algo que nuestro Señor Jesucristo dice, no les tomes en cuenta este pecado. Estaban asesinándolo solo por la razón de decir la verdad. Y dicho esto, se durmió en el Señor. ¿Les recuerda a ustedes también donde dicen, y dicho esto, expiró? ¿Se acuerdan de la historia de nuestro Señor Jesucristo? Pues algo, algo se le parece la historia de Esteban a la historia de Cristo. Claro que Esteban no va a sufrir una pasión tan dolorosa como Jesús, aunque sí un medio juicio. Ya ven que ni lo juzgaron, lo llevaron solamente hasta el Sanedrín, lo acusaron falsamente. Se parece mucho, es como un paralelismo. La historia de Esteban, aunque es muy breve, se parece mucho a la historia de Cristo. Esteban era un diácono, recién consagrado por los apóstoles. Y luego también Esteban había sido presentado, estaba dando un discurso y empezaron las agresiones. Lo acusan falsamente de ofender las leyes de Moisés y de ofender a Dios mismo y su ley. Y predicar a Cristo, lo llevan ante el Sanedrín. El Sanedrín se reúne, lo escucha, Esteban hace un discurso muy bonito de la historia judía y al final, pues aunque lo escuchan, les echan cara que ellos no escucharon a los profetas, que les hicieron la vida imposible, que los persiguieron a los profetas. Y bueno, pues se enfurecen, les rechinan los dientes y los empiló, empiezan a apedrear hasta matarlos. Y Esteban al final no se defiende, se hinca, reza, perdona a los que lo están haciendo daño y se ofrece a Dios. Así que Esteban es el santo, muy parecido a Jesucristo, perseguido, apedreado, calumniado. Vamos, estamos terminando el capítulo número 7 y quiero agradecer a todos que estamos estudiando la Biblia con mucha calma, la estamos leyendo toda, la vamos a estudiar toda, así nos hagamos viejitos estudiándola. Las personas que no han visto los episodios anteriores, este es el número 9, no se lo vayan a perder, véanlo desde el principio aquí por YouTube y les invito a que lo compartan. Hay muchos católicos que son muy buenas personas, pero que están muy distraídos de su fe, nadie se las explica. Hay personas que no pueden ir a un curso de Biblia a su parroquia, bueno, pues lo pueden ver aquí en YouTube y aparte es gratuito. Entonces les agradezco mucho a todos ustedes que ven por YouTube estas transmisiones. Si alguno de ustedes quiere contactarme para alguna invitación o para alguna donación, mi número de celular es 7471-277621. Les agradezco si me escriben por WhatsApp, a veces el teléfono está saturado. Se los voy a agradecer si me mandan un WhatsApp y ahí la pregunta que tengan con todo gusto se las resuelvo. Muchas gracias a las personas que por el chat hacen donaciones, gracias de verdad por mandarme unos dólares o unos pesos, muchas gracias. No están obligados a hacerlo, pero si lo hacen les agradezco, vamos mejorando nuestro equipo, nuestras transmisiones y me ayudan a esta gran obra encomendada. Nos vemos muy pronto en el episodio número 10, vamos a iniciar el capítulo 8 apenas de los Hechos de los Apóstoles. Que el Señor Todopoderoso me los bendiga a todos ustedes donde quiera que se encuentren, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los cuide a todos ustedes.